Curiosidades y más presenta Abrazando a su hija Elisa, Geraldine Bazán reconoce que la maternidad no es nada fácil. Muchos saben que la actriz de telenovela Geraldine Bazán es muy entregada a sus hijas Elisa y Miranda, fruto de su amor con el actor de telenovelas Gabriel Soto, que si bien es cierto se divorció de él, pero le agradece que le dio dos hermosas hijas. Geraldine Bazán es una de las mujeres más reconocidas del medio del espectáculo por su larga trayectoria artística en la televisión mexicana, pero desde su separación con el actor Gabriel Soto se ha caracterizado por ser una madre independiente y muy entregada y apegada a sus dos hermosas hijas Elisa y Miranda. Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz envió un mensaje a las madres solteras donde les brindó todo su reconocimiento y agradecimiento por su labor diario. Además, la actriz mostró su admiración especialmente a las mamás que tienen en sus casas a un hijo con alguna enfermedad y sigue manteniendo su paciencia. Y es que la actriz de telenovelas publicó una foto donde se puede ver a ella y a su hija mayor Elisa abrazadas y en la descripción se puede leer lo siguiente. La maternidad no es nada fácil, un camino desafiante, labor titánica en la cual nadie es experto. Hoy todo mi reconocimiento, agradecimiento y admiración para todas aquellas madres que la afrontan en solitario. Dios las bendiga, especialmente a aquellas que día a día luchan con resiliencias a cargo de algún hijo o hija padeciendo enfermedad, escribió la actriz. Dicha publicación ya cuenta con más de 60 mil me gusta y cientos de comentarios donde los seguidores del artista inmediatamente empezaron a llenar con comentarios en los que se mostraron agradecidos por cada una de las palabras que les dedicó. Mientras que otras mujeres también le recordaron a Geraldine Bazin, también lo valiosa y la gran madre que suele ser con sus hijas, al brindarle todo el cariño y el amor. Y es que en otra publicación que hizo la actriz se ve a ella abrazando a su dulce hija pequeña Miranda y en la descripción de la foto se lee Bendecida y afortunada. Y es que para la actriz Geraldine Bazin, su prioridad en este momento son sus bellas hijas. Hay que recordar que Elisa ya hizo su debut como actriz en la telenovela Si nos dejan y su madre se ha encargado de acompañarla en la mayoría de sus llamados. En ocasiones la ha acompañado también su papá, el actor Gabriel Soto. ¿Y tú qué opinas de este mensaje que envió a las madres solteras, la actriz Geraldine Bazin? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!